Esta clase está enfocada en arte, cultura y lengua aymara. El día de hoy trabajamos el suma luraña, que es el buen trabajo. Es un concepto que trabajamos hoy día en comunidad, en Aiyú. Pintamos tres obras de arte y en esta obra pintaron al Tata Huilca, donde el pueblo aymara le rinde ceremonia al Tata Huilca para que vuelva con mucha fuerza, pueda fecundar a la Pachamama, puedan venir nuevamente las nuevas semillas, los nuevos cultivos. Los niños también van a aprender de que Huilca se va de viaje y descansa por un periodo que viene el periodo de Samaña, un periodo de descanso de la Pachamama. Hoy dibujamos a Tata Huilca. Hola, mi nombre es Chayna y pintamos al Padre Sol. Y le digo al Tata Huilca que le salga muy bien en su viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!